Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmitir FM 99.9.9. Noticias y protagonistas. Bueno, estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata con cuatro décimas de grado bajo cero, cuatro décimas de grado bajo cero, y en el impacto de la tercera ola polar en lo que va del presente invierno. Atención con este tema. Te juro que a veces me pregunto, muchas veces me pregunto, durante muchos momentos me pregunto por qué todavía tengo en Twitter a alguna gente. Vengo mirando y repasando lo que ocurre, y José Luis Esper, que durante muchos años, concretamente desde el año 1998, lo he entrevistado aquí, y que hoy está en una suerte de... Lo voy a equiparar con esto, ¿no? Hay un caso que es así. Viste el tipo grande, grande, que de pronto empieza a luchar con los demonios de la edad adulta, de la renuencia al momento de la vejez, y la primera salida que encuentra es buscar una relación más joven. A Esper, en términos de la economía, le debe estar pasando algo por el estilo. Hoy hay una información que dice que la producción de las pequeñas y medianas empresas cayó 3,9% en el pasado mes de junio, caída que es la primera en 10 meses, y lo pone en grande en su cuenta de Twitter. Durante los 10 meses que la actividad de las pymes crecía, nunca puso nada al respecto, siempre ponían de otra cosa. Esta obsesión, digamos, en ver el lado vacío del vaso, y seguir realmente en una cosa de retorcer y retorcer y retorcer lo que ocurre, francamente, es muy triste. Es muy triste. En términos humanos, digo, y también de construcción, cuando vos estás instalado en un lugar en donde tenés responsabilidades frente a la sociedad. Pero bueno, hay una agenda, esa agenda dice, entre otras cosas, que en la ciudad de Mar del Plata, en una agenda que algunos días está muy dominada por cuestiones que, por supuesto, son absolutamente impactantes, que siempre son difíciles y que, digamos, necesariamente nos tienen que conmover, llegan a un proceso, a un grado de exposición y agitación que se vuelve total y completamente fenomenal. En las últimas horas falleció una mujer en situación de calle en Mar del Plata. Los primeros títulos estuvieron unidos a una suerte de agitación política que pretendía encargar sobre la administración pública local la responsabilidad de esa muerte. Siempre señalo que con referencia a eso, en el primer invierno de la convertibilidad, que fue un invierno extremadamente frío, pero frío, frío, un invierno mucho más frío que este, inclusive, hubo una seguidilla de fallecimientos por monóxido de carbono. Cada vez que había un fallecimiento por monóxido de carbono, la estrella ascendente de uno de los peronismos de la época, Chacho Álvarez, hacía una declaración y decía que estos muertos eran la consecuencia de la indiferencia del gobierno de Menem y Cavallo en la aplicación criminal del plan de convertibilidad. Plan de convertibilidad que él después se transformó en un fanático en sostener y que llevó al tremendo error del gobierno de Fernando de la Rúa de sostener la convertibilidad en el uno a uno en vez de empezar a trabajar en una modificación de la paridad nominal que nos llevó, entre otras cosas, al default y al desquicio que vivió la economía argentina y nuestra propia vida. Por supuesto que cuando la economía se desquicia, lo que se desquicia es nuestra propia vida. Acá ocurrió algo. Las primeras lecturas que se hacían era hacer una crítica permanente. Hoy ya se conoce una autopsia al respecto de esta señora que tenía 48 años, que vivía en situación de calle, se había ubicado o se ubicaba allí en ese descampado que está al lado del Museo Mar, frente al mar. Según se reveló, hay en medio una cuestión que es esta. En principio, esta mujer, Ana Paula, alrededor de las 5 de la madrugada del domingo se había descompensado su pareja, Mario, es decir, viviendo en situación de calle, Ana Paula con Mario, había conseguido que una ambulancia arribara al lugar. El personal médico fue hasta el descampado de Florisbelo Acosta y Ricardo Gutiérrez. Allí entendieron a estos profesionales médicos que no había motivos suficientes para internarla. La dejaron allí junto a Mario. Quedaron sobre ese colchón en el que dormían tapados por unas pocas frazadas. A las 2 horas, Mario advierte que Ana Paula estaba muerta a su lado. El cuerpo de la víctima estuvo sin vida unas 5 o 6 horas allí, hasta que científica finalmente se lo llevó para realizar la autopsia. Mario decía, no valemos nada, no hacen nada, saben que estamos acá así y nunca hicieron nada. La autopsia revela que, entre otras cosas, Ana Paula tenía una cantidad, una cantidad, yo te diría, importante de alcohol en su organismo. Y por supuesto que esto inicia cuando se coloca la información de una manera determinada, en donde permanentemente, alrededor del retintín de los últimos años, del último tiempo, cuando se sostiene y se insiste en que hay una responsabilidad omnipresente del Estado, sin tomar en cuenta las actitudes y las conductas de los individuos. No tengo ninguna duda de que en esto hay una historia y que hay una historia que, por lo menos nosotros vamos a trabajar para exponerla, porque no puede ser que permanentemente, sobre el dolor, sobre las situaciones más difíciles, se estén construyendo historias políticas sin ningún tipo de pudor, porque, a ver, los que están hoy escribiendo en estos términos son los mismos que nunca, absolutamente nunca, jamás hicieron absolutamente nada y me podrán decir, bueno, pero ¿por qué lo tengo que hacer yo si para eso está el Estado? No, 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 pará, hay un montón de gente que trabaja por vocación, de gente que actúa. Esto no es un Estado comunista, esto es una sociedad liberal con mucho Estado, que a veces ese Estado, en los términos que está desarrollado, puede ser ineficiente. Bueno, ahora una de las cosas que dicen es que, en el expediente que se abre a partir de este fallecimiento, van a ser citados a declarar los médicos, que deberán explicar por qué, ante el llamado de Mario, habiendo estado ellos ahí como profesionales médicos entendidos al respecto de lo que ocurre, decidieron que se quedara en el lugar. Indudablemente, cuando hablamos de una persona de 48 años con un severo problema de alcoholismo, hablamos de muchas otras cosas, de muchísimas otras cosas. Y creo que lejos de pudores falsos, quizás el caso de Ana Paula sea un buen momento para establecer un punto de exposición claro, concreto, con datos al respecto de esto, y no una suerte de melodrama ficcional escrito por quienes con intención política les importa tres belines la vida de la gente. Dicho esto, también hay que decir que prácticamente sobre esa área ocurrió un hecho tremendo, un joven que muere atropellado por un auto, la persona que conducía el auto no era una persona que estaba alcoholizada, era una persona que había ido a buscar a sus hijas a una fiesta. Es un lugar donde sistemáticamente, en la zona de Museo Mar, por ahí donde la gente cruza de manera imprudente, muchas veces cruza hasta con, me parece a mí, algún grado de confusión con el sentido de circulación de los vehículos, esto pasa de manera sistemática, hay otra vida que ya no está entre nosotros, en una comunidad, la de Mar del Plata, que integrando el conjunto de lo que es la comunidad argentina, funciona de una manera absolutamente extraña frente a lo que uno supone, que en términos generales es el valor central que es el valor de la vida. El primer desprecio por el valor de la vida es la conducta a título personal de los individuos. Baste ver cómo se cruza. Ese lugar de la costa es realmente, para hacer un trabajo con filmaciones y mostrar lo que es la sistemática, yo diría, indiferencia por el valor de la vida propia en el modo en que se transita y se circula por ese lugar, por parte de peatones y de muchos ciclistas. Esto es para entrar, porque esto es lo que hay hoy en Mar del Plata, por supuesto, continuó durante todo el fin de semana, hubo ampliaciones, hubo notas, hubo artículos, hubo editoriales de todo tipo al respecto de la cuestión que tiene que ver con el tema de los aportantes truchos a la campaña de la provincia de Buenos Aires, liderada en cuanto a su trabajo en recaudación y administración por la gobernadora María Eugenia Vidal. Hay mucho para hablar de esto y hay muchos que todavía están en silencio, pero creo que van a comenzar a hablar en no muchos días más. Por otro lado, el presidente Mauricio Macri, que tuvo lo que a mi criterio es una notable performance a través del contacto en Instagram con quienes le siguen, otros consideran que 8.000 personas en el pico, 5.000 en el promedio, no es un significante, de personas conectadas que hablaban, preguntaban a las que Macri les contestaba, pero eso es lo que ocurrió. Estuvo en el cierre del encuentro de ministros de finanzas, fue a buscar el apoyo de los países con más peso en el organismo financiero internacional, cosa que se logró por todo lo alto. Obviamente, hoy hay un título interesante, dice la puja Trump, Unión Europea y Macri en el medio. Macri no está en el medio, porque esto implicaría que Argentina tiene algún rol de árbitro en este tema. Nosotros somos meros partiquinos que asomamos la nariz a una batalla que es de otro. No tenemos nada que hacer en esta disputa entre China, Unión Europea, Estados Unidos, Estados Unidos versus China, Unión Europea. No tenemos nada que hacer. Querer asignarle un rol a Macri es absolutamente absurdo, porque es asignarle un rol a Argentina que Argentina no tiene. Cuando se cerró este tema de que Argentina iba a ser la sede del G20, la expectativa que había en el mundo es que Hillary Clinton iba a ser la presidenta de Estados Unidos y no que este sujeto, actor disruptivo que es Donald Trump iba a estar en el lugar en el que está. Por otro lado, Trump en estos días ha tenido una serie de cuestiones, por ejemplo, apareció una grabación de un abogado suyo, linda gente, que lo grabó cuando discutían cómo pagarle o compensarle a una prostituta que había tenido relaciones con Trump. Trump está escandalizado. Dice, ¿cómo es que me grabó? Y la verdad que es un escándalo que tú, abogado, te grave cuando está hablando con vos. Pero bueno, así están las cosas. Pero por otro lado, hay tres o cuatro cuestiones que me parece que son importantes. Tal como nosotros veníamos señalando, Argentina estaría en condiciones de comenzar a exportar gas a Chile desde Vaca Muerta a partir del mes de octubre. No es una cuestión menor, es una cuestión realmente importante por todo lo alto. Es el éxito de un programa que es el de la inversión, explotación y desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta. En este sentido, el presidente habló justamente de ese tema en el cierre con los ministros del G20. Va ahora el presidente en día nada más al encuentro de los BRICS que se hace en Johannesburgo y acá, atención, porque acá hay un par de datos que son importantes. En principio, va a mantener una reunión privada con Xi Jinping, el líder chino. China ha dado dos señores muy claras que quiere sumar a Argentina a lo que llama el programa de la nueva ruta de la seda. Es un plan de financiamiento y desarrollo de obras de infraestructura alrededor del mundo. Por otro lado, habrá también una ronda de conversaciones por el financiamiento para obras de infraestructura. El gobierno pretende extender los proyectos que financia China en provincias como Jujuy por energías renovables o la central nuclear de Río Negro. Dicen que esto, bueno, es parte de los contrapesos que el gobierno quiere poner en la conversación y discusión con los gobernadores, mayoritariamente justicialistas, al respecto del presupuesto 2019. Y un dato que puede ser muy importante para la Argentina, de algo que estuve haciendo un searching temprano y es impactante. Habrá una reunión con el anfitrión del encuentro de los BRICS, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Allí se entiende que estaría en las condiciones para cerrar un acuerdo entre FADEA, la fábrica argentina de aviones, para producir la serie de los aviones Pampa y que sea comercializado por el grupo Páramo. Cuando yo te digo grupo Páramo, quizá lo primero que vos podés pensar es que estamos hablando de cine. no, el grupo Páramo, que lleva el mismo nombre de lo que fue alguna vez una de las grandes mayor de la producción de cine de Estados Unidos, es un grupo diversificado con una calidad y capacidad de producción en materia aérea más que interesante y que se ha quedado o tiene para sí la patente de desarrollo del Mirage 1, además del desarrollo de un avión multipropósito muy al estilo del tipo de desarrollo de lo que fue en su momento el Pucará para nosotros y que podría tomar y acordar con la República Argentina el desarrollo conjunto del Pampa 3, lo cual en términos del interés de la defensa argentina es más que muy importante. En ese sentido te agrego que en el día de hoy el presidente va a dar definiciones en cuanto a la reconfiguración de la estructura de las Fuerzas Armadas en la República Argentina definirá con dos decretos la reforma que contempla una fuerza de despliegue rápido de 10.000 uniformados esto se va a conocer en el discurso que va a pronunciar a partir de las 9.30 en Campo de Mayo y un datito se pegó un susto Cristín Lagardé se iba de Argentina en un vuelo de American Airlines el avión tuvo un problema debió volver para aterrizar de emergencia en Ezeiza no pasó nada digamos fue algo que los pilotos detectaron y coordinaron y te cuento que en el mundo ahora lo vamos a desarrollar después de este corte hay una jornada de alto impacto porque hubo un tiroteo en la ciudad de Toronto en el barrio de Riverdale se habla de cuando menos dos víctimas fatales y 13 heridos uno de los fallecidos es un hombre que ingresó disparando en este restaurante hubo una veintena de disparos antes de que la policía pudiera hacerse presente y abatir a este pistolero en principio se hablaba de 14 víctimas daba la impresión que eran 14 fallecimientos hay dos fallecidos 13 heridos algunos de ellos de consideración hay muchos interrogantes todavía al respecto de la situación bueno vamos a continuar en un breve instante 564-0696 recordad que la estación de radio una 29.9 que está transitando sus 28 años de vida también está a través de FM 999.info en directo en HD así como a través de Facebook Live y de Periscope aplicación de Twitter ya continuamos a través de la